Isaac, los signos Isaac, esa es la reproduciada. Encontramos la talabartería más antigua aquí de Emilio Carranza, fundada en 1925 con el señor Antonio Hernández Orgeira, ya finado, yo soy su hijo, Antonio Hernández Orgeira, y el señor, yo soy la tercera generación Isaac Hernández Rodríguez. Son cinturones que mando a todas partes de México y el extranjero, ¿sí? Entonces mando a España, mando a Francia, mando a Canadá, mando a los Estados Unidos. Sí, de hecho fuimos aquí a la Casa de la Cultura, y de ahí nos mandaron para acá. ¿Y cuánto tiempo se tarda en elaborar uno? Ahorita le digo, de 20 a 25 días. Este, 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 este hilo, es, se llama pita, pita, es una fibra vegetal que aquí la tengo sembrada. Esta, esta no, esta es la pita, esta es la pita que crece, crece a una altura, allá arriba, ¿sí? Bueno, después de esto, la descargan. Le quitan la hoja, le quitan la hoja, y después la descargan y la van buscando para sacar un cabello. A esa hoja, le sacan esto, a esa hoja le sacan esto, este es el cabellito, ¿sí? Juntan muchos cabellos, ¿sí? Ya, saquen el cabellito, lo lavan, lo vuelven a lavar, porque sale verde, en clorofila, ¿sí? Bueno, sacan esto, lo vuelven a lavar, le ponen, este, algunos ingredientes para que aclaré más, ¿me entiendes? Hasta que se forman varios, los vuelos duercen. Y así se hace una hebra. Ah, son gruesas. Bueno, dependiendo del trabajo, bueno, hasta que se hace una hebra. Ya está lista para trabajar. Ya está lista para trabajar. Aquí se ve el cabellito solo, ¿sí? Pues juntando muchos, forma esto. Aquí está ya la pita, ¿sí? Ahora, ya está la pita. Ay, sí se siente recia. Aquí, ya está dibujado el cinturón. Ya está grabado, ya está, todo es totalmente a mano. ¿Eso lo hacen a mano también? A mano, sí, claro que sí. Esto con un pequeño bisturí. Sí, ahorita les voy a enseñar el bisturí. Después de que está así, se le da el color deseado. Después de que ya está listo para bordar, se le mete ya la hebra. Con una agujita y una lenda, piqui, 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 piqui. 25 días para terminar el cinturón. El forro, le llamo forro. Piel también. Ajá. Miren, así es que como quedan. Ándale. Ajá. Es de lo que se yo, ¿no queda así? Miren. Entonces hay que poner el forro. ¿Sí? Para que quede así. O sea, este. Ah, mira, aquí está clarito. Ajá, lo que nos decía, suelto. Ah, miren. Pero no es el mismo material, ¿verdad? Este que es cuero. Todo es el mismo material. Este y este. Claro que sí. Este es igual que este. Ah, ya. ¿Me entienden? Nomás que se le da el tinte de cian. Por ejemplo, este tiene 10 que sacó. Y con relación del sol, va tomando otro colorante. ¿Me entienden? Por ejemplo, me dijo usted, oye, yo quiero este cinturón, sí. Pero lo quiero de este color. Bueno, empezamos a trabajar. Oye, que me gusta este color, sí. O cualquier color. Y así. En el proceso que nos comentaba de la planta. Sí. De lo que es, desde la planta a llegarlo a hebra. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo se tarda? Este, son como, en una semana preparan plantas. Porque hay torcedores especialmente que se siguen exclusivamente. Nosotros, no tengo nociones ni cómo lo corren. Pero los trabajadores nos dicen. Hay un lugar especial para la creación del. Papantla. Papantla. Un lugar que se llama Susocón. Ah. Este ya va. Es la región principal para hacer el hilo de pita. Para sí, sí, sí. Ahí siembra la gente y ahí. Y ya a nosotros, nosotros lo compramos, pero ya. Norcida. Sí. Y les pido este para enseñarles, por ejemplo, a ustedes. Sí. Oye, con el proceso. Aquí está. Ajá. Porque mucha gente no tiene noción de lo que es la pita, ni la planta, ni nada. Ni nada. Y vamos, ¿qué diferencia hay del hilo de pita al hilo de algodón? Ahorita, no tiene nada que ver el hilo de algodón por esto. Esto es categoría, el hilo de algodón. Ahorita no sé. Ay, no. No, no. Este está fuerte. O sea, recio. A ver, menos. Sí. Sí, sí. Esa es la diferencia. ¿Cómo se sabe que es pita y no algodón? Bueno, por eso ustedes lo saben. Pero cualquiera que pone cuidado. Oye, a ver si tengo un cinturón de algodón para ti. Diferencia. Este es pita y este es hilo. Se ve más fino el de la pita que tiene que ver. Claro. Este sí mantiene su color. Claro que sí. Pero un cinturón de estos te cuesta 300, 400 pesos. Y uno de estos le cuesta 3,500. Para que no esté la gran diferencia. ¿Y este siendo igual a mano? Todo es totalmente a mano. Este también. Aquí no hay máquina. Todo es totalmente a mano. Pero, por ejemplo, lo que cambia, o sea, lo que le da el valor a este. Es la pita. Sí, claro que sí. Porque también es a mano este de 300 pesos. Nada más que este es bordado con hilo de algodón. Sale de una fábrica y este sale de una planta. El hilo. Con esto es como abre el cinturón. Ese que les enseñé ahorita. Este. Este es el color que le dices. Este es el vitorí. Ah. ¿Es a puro golpecito? No, no, no. A mano. ¿A mano? Es totalmente a mano. O sea, así. O sea, así. Así como si escribieras una carta. Ah. Ah, qué bonito. Y la vista no. Se va a agarrar. Se va a agarrar. Podemos encontrar hacerle pedido, señor. Mi establecimiento está en Pueblo aquí, cerca de la Cruz. Se llama Emilio Carranza. Perteneciente al municipio de Vega la Torre. La dirección es Avenida Guerrero, número 503, código postal 93981. Teléfonos 235-32-742-79, 235-144-85. Representante, el joven Isaac Hernández Sánchez y el señor, a sus órdenes, Isaac Hernández Rodríguez. Estamos en sus órdenes. Tenemos cualquier pedido de toda parte de la reputación.